Esto va para todos los estudiantes del mundo, con calor Hoy en esta gran fiesta de mi grabación Me estaré despidiendo de mis compañeros, maestros, amigos, les digo adiós Pero aquí te seguiré, lo mismo que estudies, estudiaré Puedes estudiar con la habilidad, medicina, idioma o computadora Y hasta el fin te seguiré Hernán Ordóñez Pacha ha obtenido los siguientes promedios Promedio de octavo al segundo de bachillerato 8.71 Promedio de tercer año de bachillerato 8.96 Promedio de escritos de grado 8.25 Nota de trabajo práctico 10, dando un total de 35.92 Y una nota de grado de 8.98 Prometo de defender la constitución y las leyes de la república En mi calidad de bachiller en cien, en especialidad, físico-matemática No sé de verdad lo que estudiaré Pero donde yo estudie, donde se matricule, me matricularé A la universidad que vayas iré contigo para seguirte dando calor Bailaré, tomaré, con el permiso de papá y mamá Bailaré con salsa, bebé, y lámpara también Bailaré, tomaré, con el permiso de papá y mamá Bailaré con salsa, bebé, y lámpara también Bailaré, tomaré Con el permiso de papá y mamá Bailaré con salsa, bebé, y lámpara también Bailaré, tomaré, con el permiso de papá y mamá Bailaré con salsa, bebé, y lámpara también Bailaré con salsa, bebé, y lámpara también Bailaré con salsa, bebé, y lámpara también Bailaré con salsa, bebé, y lámpara también